Bueno, Fede, felicitaciones. Gracias, Rodolfo. Contamos, ¿cómo la corriste esta carrera? Una carrera, una carrera linda, pularon todos parejos. Y de los 100 para arriba ya saco mi cuerpo, ¿viste con ese vino? Y ahí vimos que acomodaste, ¿eh? Sí, 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 ya le aflojó un poco el látigo. Bueno, Fede, ganaste la primera, hoy ganaste la segunda, ¿a quién se la va a dedicar? Se la dedico a toda la gente que confía en mí, a los muchachos, a todos ellos que siempre me tienen en cuenta. Bien, ¿te quedan otra carrera más? Sí, me quedan los dos clásicos, con esperanza. Bueno, esperate, tenemos que hacer otra notita más, ¿eh? Ojalá, ojalá, sí, sí, a favor. Gracias a vos, Fede. Gracias.